Janine has tenido un posicionamiento muy lindo en redes sociales con un segmento que haces de etiqueta y protocolo de cosas que no se deben hacer como por ejemplo no sé no chocar muy duro las copas o de repente si estás tomando comiéndote una salsita no chuparte los dedos también muy graciosa pero bueno o vi uno que dije no no yo te digo a ti cómo no mojar una galletita en un café con leche bueno pero no se puede en tu casa lo puedes hacer pero no en público tampoco tampoco es que vas a meter ahí un cachito de pronto tú ves en un restaurante no puedes ir a un café de pronto y que de pronto que te vean con el pancito el pan largo el canilla entonces el café mojándolo no 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 en casa si uno se puede salir también ese protocolo en casa lo puedes hacer claro que sí disfruta pero no vas a ir a un restaurante a un lugar público o de pronto no sé ahí te ha vuelto muy british también eso también me gusta y cómo tomar el café y cómo todas esas cosas el té también es importante pero son cosas que te dicta el protocolo y la etiqueta cosas que me encantaría que nos aquí aprovechar estos minutos para que nos cuente sobre la mesa que es tan importante quién no se sienta en una mesa todos los días de su vida pues vamos a ver cómo pone la mesa Janine Barbosa goy fíjate vamos a poner una mesa básica vamos a poner estos platos precios esos platos por si es el plato base fíjate el plato base y luego va el plato que es el plato llano siempre fíjate que cuando tú tienes una mesa aquí tengo una mesa que está sin mantel porque es una comida informal cuando es una comida más formal pongo los individuales porque no llega mantel el plato de sopa vamos a ver ok plato de sopa entonces los cubiertos también es importante la ubicación de los cubiertos yo ahora que estoy en esto desde la etiqueta que cada día quiero aprender más creo que hasta voy a sacar un libro porque todo lo que he aprendido es como que tan tan bonito que que cuando estoy sentada en una mesa estoy viendo todo todo el mundo a ver qué raro si o llegas a un restaurante y dice porque el cubierto me lo ponen no sé a la derecha en vez a la izquierda exactamente se parezco ahora ahora soy como que dios mío entonces cada mis amigas de verdad que las quiero a todas muchísimo empiezan llegó Janine ya sabe hay que comportarse hay que sentarse bien cuidado con los codos en la mesa pero ya me empiezan a echar bromas pero pero es así es parte de que que la educación es algo que dice parte de tu personalidad que pasa que también te sirven a veces una comida muy formal varios que tú ves que tienes dos cuchillos dos cubiertos y entonces nunca tomes el primero toma el que está de afuera hacia adentro porque por algo está ahí está ahí porque de pronto el cubierto puede ser de pescado o cuando es un cubierto más pequeño porque es para el aperitivo entonces son normas que de pronto uno no como el pan el pan este es la en los restaurantes y también en cenas formales el platito del pan va del lado izquierdo entonces qué pasa que cuando se sienta en una mesa la gente esta es la pregunta es recurrente cuál es mi pan el de la derecha o el de la izquierda el de la derecha o la izquierda y si alguien comete un error es como una cadena de errores porque no se dan cuenta pero si alguien se va a sentar con precisión sabiendo que cuál es su pan por supuesto tú vas a tomar es el plan el pan del alquerro bueno entonces seguimos aquí poniendo la mesa vamos a ver claro ahora estamos un poquito para acá para que haya más espacio ok otra cosa que no puedes hacer es que la gente se para la mesa la silla de la mesa y se sienta y hace esto que parece como un trencito que van a llegar a la mesa no sé si ustedes lo han visto en un restaurante yo hago y que ay dios mío esa señora como hizo así con la mesa como no lo más lógico de una manera o sea no tampoco hay que hacer tanta tanto tanto ruido te retiras te sientas y por supuesto puedes un poquito te acomodas pero no vas a hacer eso esos brincos totalmente y uno como mamá es increíble o sea como estás todos los días en la mesa no te eches para atrás no pongas no te eches para atrás en la silla vamos los codos los codos goy los codos pregúntale a mi linda que los codos otra cosa que yo no puedo ver es algo que no puedo de pronto tú puedes tener un codo en la mesa si tú estás conversando con alguien pero que tú estés comiendo que ya tú te sirvas vamos a poner una servilleta en las piernas en las pie en las piernas por cierto la servilleta se va a doblada y con las puntas con la abertura exacta así porque a ver porque porque tú cuando te limpias tú puedes hacerlo de esta manera con esta punta con la parte interior y esto te lo tapa son pequeños detalles vamos a decir que no hay que ser tampoco no por favor por favor solamente es permitir pero los pero a los niños sí pero pero no si se ve si se ve cada protocolo es diferente en cada en cada país son normas diferentes son modales diferentes como por lo menos nosotros que somos latinos se tienen que ver las manos cuando se está comiendo las manos deben ir aquí por lo menos y en en europa perdón en eeuu las manos van abajo las manos van abajo sin embargo en uk puede ir una mano arriba suele una mano arriba y otra abajo y vas comiendo sabes son tantas cosas que yo lo que hago es investigar y ver y poco a poco aprender y tratar en esos reels de una manera orgánica y con un poco de humor transmitirle lo que no debe ser y lo que sí también se puede causar una controversia porque me pude haber equivocado yo misma sabes entonces empieza que sí que no es así que sí que yo lo hago así entonces sale el team janín el team de lo que sí debe ser el team de lo que no está bien y bueno ahora que me divierto un montón con todas las personas que día a día me siguen que que me acompañan a través de mi ventanita a través de mi canal y que estamos aquí para eso para aportar como tú para aportar para para poder enriquecer un poquito más que pareciera esto banal pero no muchísimas gracias pero que hayan disfrutado ahí está conversa y este aprendizaje con bella ni barbosa actriz venezolana bueno maracuchísima ya la escuchan ha vivido en todos los sitios porque maracucha ver a ver porque hablo más rápido porque hablo mucho o por el acento no sé qué bella y bueno qué gusto tenerla aquí en españa y que sea parte de esta comunidad de esta diáspora que que se desarrolla de una manera súper bonita y que nos deja siempre algo positivo gracias ya ni gracias hoy también ya tienes aquí preparada no ya estamos a cocinar vamos a comer vamos a hacer rígido tú aquí no te vas es hoy fue presentado por campos de saná el aceite de oliva perfecto la cachetería el mejor cachito de madrid